Tengo una pregunta sobre la diabetes. ¿Qué es diabetes? Mira, la diabetes es la inhabilidad de nuestro cuerpo regular el azúcar que estamos ingiriendo. Y hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es cuando nosotros no podemos desde chiquitos controlar ese azúcar en nuestro cuerpo. Y si no nos inyectamos con insulina, no podemos guardar ese azúcar. Se incrementa sus niveles de azúcar en nuestro cuerpo y es un daño muy severo. En el tipo 2 es también la inhabilidad de regular el azúcar, pero ya es por factores externos que nuestro cuerpo, aunque estemos tratando de manejar, es básicamente la mala dieta. Y por ahí es que empieza la diabetes y nos puede afectar cerebro, ojos, corazón, riñones. Gracias, doctor Fagan. Gracias por contestar todas mis preguntas sobre salud. Gracias a ti y te felicito por preguntar esas preguntas tan importantes. Por favor, continúa educándote y a tu familia sobre la importancia de una buena salud.